A este nuevo gobierno de Pedro Sánchez le traemos hoy una proposición no de ley porque la situación que tenemos en sesión con nuestro saneamiento de aguas, con los vertidos, nos daba situaciones como la que veíamos el fin de semana pasado en el que varias personas, varias personas bañistas que estuvieron en el agua cogieron infecciones tanto en la piel como problemas de gastroenteritis y era por la falta de saneamiento y por el problema que tenemos de no tener ahora mismo en forma una depuradora en toda la zona este de sesión. Estas cuestiones que corresponden al Ministerio de Medio Ambiente nos parece que urge y venimos demandándolo desde hace ya bastante tiempo. Hace dos años estábamos diciéndolo también y además estábamos aportando pruebas documentales de cómo está mar adentro la situación en la playa de San Lorenzo, en la costa de sesión y consideramos que tienen que asumir esta responsabilidad porque además parece que se van a tomar en serio lo del medioambiente y queremos comprobarlo y demandarlo cuanto antes. Sí, nosotros lo que queríamos era, como decía Sofía, que este nuevo gobierno de Sánchez encabezado ahora el Ministerio de Medio Ambiente, Agua, Cambio Climático, Energía por Teresa Rivera, que tome cartas en el asunto, un asunto que arrastramos desde el año 2000. Deberíamos cumplir como Estado español una directiva, la 91 barra 271. Hace 18 años la teníamos que haber cumplido, no la hemos cumplido. Hubo una sentencia en el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea en 2011 que decretaba una multa de 46 millones y medio de euros para todo el Reino Español, concretamente 19.000 euros diarios también por la situación de Gijón. 18 años después seguimos así, después de la sentencia del 11, 7 años después seguimos así y en el caso de Gijón es un poco por desgracia el paradigma de lo que pasa en otros lugares de la costa de España. Somos la mayor aglomeración urbana, 150.000 habitantes equivalentes, que no depura absolutamente nada del agua, que lo tira por un tubo mar adentro y que no pase nada. El gobierno del Partido Popular no ha hecho absolutamente nada, incluso negaba la realidad y esperamos y confiamos y esperemos que seamos capaces, gracias a Unidos Podemos aquí en el Congreso, a que el gobierno de Sánchez lo vea como una prioridad. Si les preocupa el medio ambiente no hay ningún problema, esta es una de las primeras prioridades que debería asumir.